Estrella de TV, Igor Bogdanov muere de COVID y su gemelo también. No te vayas. Quédate hasta el final, que aquí en Famosos Virales te contamos los detalles de esta lamentable noticia. Habían pasado apenas seis días desde que el coronavirus logró vencer a Gritia Bogdanov cuando se llevó también a Igor. Ambos estaban completamente sanos antes de ser atacados por el virus. Los gemelos Bogdanov, celebridades en Francia por sus polémicas y sus llamativos rasgos faciales, se encontraban internados en el mismo hospital de la ciudad de París desde mediados de diciembre y aunque estaban saludables, ninguno de los dos logró superar la enfermedad. Este martes, Maitre Eduard de Lemas, abogado de los hermanos, informó a la cadena de noticias CNN que Igor Bogdanov había muerto por COVID-19 este lunes 3 de enero, mientras que su hermano gemelo Gritia Bogdanov falleció el pasado martes 28 de diciembre. En noviembre pasado, los hermanos se contagiaron con COVID-19 y desde el 15 de diciembre ambos terminaron internados en el hospital George Pompidou de la capital francesa. Están muertos por COVID, dijo el abogado. Ambos estaban en el mismo hospital. Gritia murió seis días antes que Igor. Igor Bogdanov murió este lunes y Gritia Bogdanov murió el martes pasado, confirmó su abogado de Lemas, quien además agregó que resultaba realmente muy triste ver a esos dos hombres que se amaban tanto, que eran felices, amables y originales, irse de esta forma. El abogado también dijo que antes de que se contagiaran con COVID-19, los hermanos estaban completamente sanos. Sin embargo, medios locales afirman que Igor y Gritia, de 72 años de edad, no se habían vacunado. No se inocularon, debido a su estilo de vida, por el que no corrían riesgo, dijo un amigo de la familia. No se conformaba con soñar con las estrellas. El mismo era una estrella, tan poderosa, tan luminosa, que hoy me niego a estar triste, escribió en Twitter Damien Nougaredde, agente de Gritia Bogdanov, cuando anunció la muerte del famoso el pasado 28 de diciembre. Confirmaron que Gritia había muerto por una infección por coronavirus y apenas seis días después, la familia difundía otro doloroso mensaje por medio de su agente, en paz y amor, rodeado de sus hijos y su familia, Igor Bogdanov partió hacia la luz el lunes 3 de enero de 2022. Cuéntanos qué opinas del fallecimiento de los gemelos. Recuerda darle me gusta y compartir con todos tus amigos. Nos encontramos después con más famosos virales. Hasta entonces. ¡Gracias!